Varios de los ministros del presidente, como es lógico Paula, pues obviamente salieron a defender a su jefe, pero la defensa que hizo el canciller llama mucho la atención porque le baja la caña, como decimos aquí en Colombia. Dice, ¿quién le va a creer a Armando Benedetti que es un drogadicto? Pues arremetió durísimo, la verdad es que las palabras del canciller le iba contra Benedetti fueron muy fuertes, por esa razón. Porque dice, mejor lo califica de drogadicto, dice que a él no se le puede creer y que por eso él aceleró la salida de Benedetti de la embajada de Colombia allí en Venezuela. Estas fueron las palabras del canciller. A Benedetti, ¿cómo se le puede creer? Es que es increíble. Él mismo dice, yo soy un drogadicto, póngase en ustedes a pensar. ¿A ustedes les parece que esa puede ser una buena fente? Por eso salimos a las velocidades, aceleramos, pusimos el acelerado en fondo y en tres horas se cambió. Aún más, la renuncia de él era a partir del 23. Y yo me puse a pensar, Virgen Santísima, quedan varios días, lo mejor es aceptarla inmediatamente y así se procedió. Y eran compañeros, equipo de trabajo, durante ocho meses. Luego de estas declaraciones del canciller, Leiva Benedetti denunció en Twitter una campaña de desprestigio en su contra para descalificarlo. Y ojo a la frase, de futuras cosas que pueda decir. Este es el trino de Armando Benedetti. Y ojo a este trino, Paula, porque después de que lo puso, lo borró. Pero cuando lo colocó a las 2 y 24 de la tarde, decía, Es claro que hay una campaña para desprestigiarme en mi integridad personal, con el objetivo de descalificarme de futuras cosas que pueda yo decir. Pero a rengón seguido, más o menos, ¿cuánto tiempo pasaría, Paula? ¿Casi una hora? Hace cuatro horas, aproximadamente cinco, tal vez. ¿Lo borró? Lo borró para publicar el siguiente trino que ustedes ya van a ver a continuación. Este es el trino más reciente, el que van a ver, el que tiene Armando Benedetti en su cuenta de relación a todo este escándalo. Dice, he sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente en un acto de debilidad y tristeza. Me dejé llevar por la rabia y el trago. Y a este trino, responde el presidente Petro, muy rápidamente, palabras más, palabras menos, concluye diciendo, se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad. Es lo que dice el presidente a este último trino de Benedetti. La pregunta, ¿es esto golpe blando, Mauro? ¿O qué pasaría en estas cuatro horas que Armando Benedetti pasa de decir, me van a desprestigiar por lo que yo sé y lo que puede decir, a decir, no sé qué pena es que... ¿Está reculando? ¿Es una patraciada de Benedetti? ¿Qué habría pasado? Claramente el comportamiento de Armando Benedetti ha sido errático. No solamente cuando uno oye el contenido de los videos, sino los mensajes posteriores. Ustedes lo han visto, desde una posición muy frentera y agresiva, después diciendo que los audios fueron manipulados y le pidiéndole excusas al presidente, pues obviamente cualquiera es libre de pedirle excusas a quien quiera, pero posteriormente diciendo que lo están desprestigiando, otra vez se pone enfrentando al gobierno, después borra ese y se pone de este lado diciendo, yo he sido parte fundamental de este proyecto político, pero me he dejado llevar por la tristeza porque no me dieron el cargo político que yo quería y entonces me dejé llevar por el trago y por la rabia. Va y viene, en las últimas 24 horas va y viene Armando Benedetti. Y eso quiere decir, por lo menos en términos hipotéticos, algunas cosas, que si verdaderamente quisiera enfrentar al gobierno, iría, pero no vendría. Entonces, ¿será que no lo quiere enfrentar? Y si no lo quiere enfrentar, ¿será que no tiene pruebas suficientes? ¿Será que no tiene munición suficiente? ¿O que teniendo la munición suficiente hay algo que el gobierno tiene que le puede significar a él algo, un bien superior o un mal superior si es que el gobierno lo quiere así? Vaya uno a saber, en todo caso, ese ir y venir de Armando Benedetti es fundamental. Pero lo otro que es muy importante, es lo que tiene que ver con el pronunciamiento del canciller, como decía Giovanni, increíble, hasta hace 36 horas eran compañeros de gobierno y no se le ocurría al canciller hablar en esos términos grandilocuentes sobre el que es terrible, lo que ha pasado con Benedetti, qué sé yo. Bueno, en cuestión de 12 horas cambió de parecer por completo. Pero ojo que lo que dice el canciller es, se ha confesado drogadicto, ¿quién le va a creer? ¿Qué buena fuente puede ser? Y ahí recogemos dos extractos de lo que ha dicho Armando Benedetti en sus grabaciones a Laura Sarabia sobre el presidente de la república. Uno que dice, cuando se supone que le iban a dar un buen ministerio y no se lo dieron él en su soliloquio permanente, dice, y ahí sacaron a relucir unos problemas de cocaína. Ah, y es que tu jefe no tiene ningún problema sobre eso, ¿o qué? Es lo que dice él, primer punto. Y segundo punto, en otro apartado dice, sobre lo de las libertades individuales, nuestro jefe tiene más problemas que uno sobre ese tema. Vaya uno a saber exactamente qué quiere decir en medio de todo ese soliloquio que mantiene, pero en ambos casos dice, si a mí me involucran con consumo de droga, tu jefe, nuestro jefe o el jefe de ellos termina estando involucrado igualmente. Eso puede tener dos dimensiones de interpretación. Cada cual se puede decir, wow, qué cosa tan horrorosa, o qué sé yo, alguno sacará la constitución y el derecho a la dosis personal. No es por ahí la discusión. La discusión tiene que ver, o si quieren también por allí, ustedes verán, pero tiene que ver con políticas públicas, porque inmediatamente todo el mundo voltea a mirar y dice, ajá, ley de sometimiento de las bandas criminales y los narcotraficantes, ajá, ley de negociación con los grupos, tanto de las disidencias de las FARC como del ELN, ajá, que no haya más ataques a los cultivos de narcóticos y de drogas ilícitas en Colombia, entonces se empiezan a conectar cosas y el discurso internacional igualmente se empieza a debilitar. Por lo tanto, otra pita que vamos jalando a medida que se va moviendo lo que dijimos en el primer comentario y son los procesos ante las distintas instancias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!